Hola, soy Jimeno de Cadena 100. Estoy en directo aquí en el Fotocall de Climetrajes. Voy a entrevistar al presentador Fernando Martín. ¿Qué tal? Hola, yo soy, como ha dicho él, Fernando Martín de Cadena 100. Bueno, son muchísimos años de Fernando Martín presentando esto. Cuéntanos. Bueno, es el tercer año ya que vengo a la final de Climetrajes de Manos Unidas. Y la verdad es que tú eres el primero. ¿Eh? Bueno, pues es el tercer año que estoy aquí presentando la gala final de Climetrajes de Manos Unidas. Para mí es un auténtico placer ver la ilusión, el talento de todos los chavales y la gente que pone... Bueno, y es mi primer año y yo estoy súper contento de estar aquí en mi primera edición, en la séptima de Climetrajes. El lema de este año es buscar la mejor receta para luchar contra el hambre. Y ojalá, pues, estemos aquí muchísimos años y sean muchos años más los que esta edición se siga celebrando, ¿no? Sí, yo sobre todo animo a... Esta es la séptima edición, si no me equivoco. Así que espero que haya una octava, una novena y que siga durando muchísimos años más porque es necesaria vuestra ayuda para acabar con las injusticias. En este caso, como es el de este año, para acabar con el hambre en el mundo. Así que esperamos vuestro vídeo, vuestros Climetrajes, año tras año, para cambiar el mundo. Bueno, y de aquí cerramos la conexión en el fotocall de Climetrajes.